Sabemos que es un año muy difícil el que viene para Horacio Rodríguez Larreta, primero porque tuvo una separación, se ha separado de su mujer, y además le han cortado fondos por 65 mil millones de pesos en la ciudad, una persona que se ha dedicado a hacer obra pública, a hacernos más digna la vida a los porteños. Pero en realidad yo le objeto algo, porque esto salió en Cariló, que se fue con sus hijos. Y yo digo, un jefe de gobierno porteño, ¿no debería vacacionar en la ciudad de Buenos Aires? Sí, 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 seguramente, porque además tenés la playa de Buenos Aires, las playas sin agua, pero con las sombrillitas amarillas, pero tenés duchas incluso para refrescarte, que parecería como que a Horacio a lo mejor se siente, no sé, o no le satisface, o no tiene un traje de baño que le combine con el amarillo de la sombrilla. Puede haber varias razones, yo vi una que puede ser que hay capaz un acercamiento a la provincia de Buenos Aires, el hecho de estar en las playas de Kicillof, para decirlo de alguna manera, hace que lo que todo el mundo quiere que sea, por ejemplo, una relación ríspida, él me parece que... Ah, vos lo ves como un gesto de buena voluntad en la provincia de Buenos Aires. A pesar de que quedó un poquito desubicado con los porteños, que se hubiera gustado verlo en esas playas que vos contás, que son numerosas, en esas sombrillas amarillas... Y además están muy bien equipadas. Por eso, muy cómodas reposeras y una arena blanca. Pero bueno, él prefirió ir a Cariló porque me parece que fue un gesto político, no es que haya querido pasar lo mismo. Bueno, quería hacer esa salvedad de que Horacio está preparando un año bastante difícil.